¡Ah, fría! Voy a cantar. Que un trazo y cigarros se consumen como azul. Y muere el hombre, ¿por qué no callaste tú? Todo me parece a nadie, es lo que existe de mi amor. Crucificaste con todo el miedo, mi hijo, no. Y sin una palabra, sin una despedida. Dejaste mi camino, para seguir tu vida. Y de la noche triste que me fuiste, no me acuerdo de amargura. Si la lluvia volvía, regulaba tu figura. Solo sé que te manechaste, desde entonces, eres invierno. Y el recuerdo es un calvario. Y en la clase de tu paremida, va muriéndose mi vida sin tu amor. Y en la clase de tu paremida, va muriéndose mi vida sin tu amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!